Directamente desde el downtown Desde Go, Yancy Uh Un porro con cerveza o con café Antes era indecisa, ahora no sé Y por lo que me hizo no he sabido de su vida Tú eres Ale, mis heridas me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio pa' sonar en la radio Ey, y si me pide que No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en su brazo Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tiras caigo a su casa Si me tiras caigo a su casa Mátenme a balazos Mátenme a balazos Alguien sálveme please El diablo un cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Que mi alma le vendí Mátenme a balazos Mátenme a balazos